¿Qué tal amigos de Inoticias, MX Información Inteligente? Nos saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia, con un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros. El día de hoy nos encontramos en el fraccionamiento Vista del Sol, justo en la calle Nepal, en donde desde hace más de dos años, los vecinos, los colonos de este lugar estaban solicitando camiones de caliche. Al no llegar, se hartaron y con pronóstico de lluvias para este día y esta semana, bueno pues los vecinos tomaron la determinación de comprar un camión de escombro y verterlo aquí. Ya no se puede pasar, por lo tanto, están tomando los automovilistas, los que pasan por esta zona, parte del parque. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, pues que gracias a la negligencia del gobierno, o bien de la instancia correspondiente, se tuvo que destrozar parte de esto y también parte del parque. Ahorita están pasando por arriba del bordo del cordón de la banqueta, de aquí de aquel lado. Esta parte de la calle, pues está intransitable y mucho más con los pronósticos de lluvia que tenemos para esta semana. Esto es un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros.